Tengo algo re importante para decirle Algo importantísimo ¿Dónde está? Ahí está ¿Ustedes quieren conocer a la mafia? No sé si está sentado No, está sentado a ver ¿Qué onda Rito? ¿Todo bien? Él es mafia El perro más Turro de todos Miró Pierna, perdón Sí, me enteré Me enteré hace poco, boludo Te iba a llamar Pero no tenía tu contacto acá Ya tuve, no Vos sabés que te deseo fuerza Y nada, tuve la vuelta en mi parte Era una máquina turco Madre Es que, el tarado Bueno, ¿viste mafia? Mira, rey tú Y esta es Moño Les presento a Moño Se parece a Chimulo Entregando Entregando Reputo Están buenos, Tommy Entregando Entregando A mi guacha Me parece que pronto Vamos para México Entre poco Traerle a Europa No, esto era para mostrarles Que tranquilo Que comemos acá En silencio A vos ¡Suscríbete!